El Ángel Icán El horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando la recuerdo Triste voy al Alecán Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver mi flor Era angelical como el azahar Y corría y corría Cruzando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar Quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando Y se fue ocultando, y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años Y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños cuando la recuerdo Triste voy al malecón Para ver si el río Cambia la corriente Y vuelvo a ver Mi flor Mi flor